Vamos a presentar a alguien, una de las personas con las que tú en la pre-entrevista conversando un poco, tú dijiste que te gustaría juntar, te gustaría volver a encontrarte con él, hace mucho tiempo que no lo ves, te encantaría. A ver, él también se inició como poeta, pero se dio cuenta que lo que el pueblo quería era reír, así que se convirtió en el poeta de la calle. Demos la bienvenida al poeta de la calle, él es Alfredo, adelante. Gracias. Negreto, negreto, mira, cuando vas a entrar acá, por favor, saluda al medio acá, saluda delante de mí, está tapando, ¿qué pasa? Un poco más de cultura y educación, señor. Perdón, si me permito compartir este escenario, ha sido por tu invitación, Mónica, por el ritmo que has logrado, por lo sencilla que eres, pero esa maldad que me haces no... ¿Por qué? ¿Cómo me pones al lado de un serrano? Está bien, está bien, serrano con orgullo, serrano con orgullo. Gracias al serrano con mis papas, gracias al serrano con mis maíz, gracias al serrano tomas leche. Está bien, está bien, yo reconozco al serrano trabajador. Está bien. ¿Quién te dio cuando llegaste a Lima? Hosti. ¿Quién te dio? Hosti. Gracias a mí tienes casa. Está bien. Gracias a mí tienes trabajo. Está bien. Gracias a mí tienes hasta mujer. Está bien. ¿Agradece a mí? Tú también, ¿agradice algo? ¿Qué te voy a agradecer? Gracias a mí tienes hijos. ¡Ale, bala, bala! Perdón, 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 perdón. Perdón, Mónica, perdón, perdón. ¿Sabe quién soy yo? Está bien, está bien. ¿Sabe quién soy yo? Está bien. Yo soy Paloma. ¿Paloma? Sí. Vuelo, piquicosa, hace acá. Oye, 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 cerrano. Cerrano. ¿Tú, tú conmigo te vas a meter? Sí, sí. Oye, yo acabo de salir del Urigancho. ¿Sí? Y he salido por Corvina. Sí, yo también acabo de salir de la cárcel de Urigancho. ¿Por qué? Por trocha. ¿Cómo te dicen a ti? A mí me decían el Cholo Pistaco. ¿Por qué? Yo paraba robando grasa humana. ¿A ver, robame la grasa a mí? He dicho grasa, no, petróleo, negro. De culpa, negro, de culpa. Por favor, por favor, Mónica, yo te he dicho cómo me hace esta maldad. Ya que tienes un tal cholo y tienes bastante punto de rating, consígueme una entrevista con Fujimori. ¿Por qué? El problema del crudo es el narcotráfico. El problema del Perú no es el terrorismo. El problema del Perú no es la falta de empleo. ¿Saben cuál es el problema del Perú? Estos desgraciados. Si yo fuera presidente a una paella de tumbes a tana de mil metros de alto, ningún serrano pasa a Lima, por Dios. Ningún serrano. Ningún serrano. Pero, Mónica, yo no quiero audiencia con presidente. Yo de frente, presidente a presidente, hablamos acá. A ver, por favor. Yo fuera presidente, agarro a todos los negros, hago el perú en una paella y asfalto las calles de Breña y yo. ¡Franco! No, 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 aquí voy a terminar esto para tu conocimiento, Cholito, para tu conocimiento. Sí. Mira, no soy criollo. ¿Está bien? Yo también soy criollo. ¿Para ser criollo hay que vivir en un sitio criollo? Yo vivo en un sitio criollo. ¿Dónde vives tú? Barrio Saltos. ¿Ese es mi barrio? ¿Qué sitio? Seis esquinas. ¿Seis esquinas? ¿Son cinco esquinas? Es que acabo de doblar uno, pues, negro, vamos. Pero para ser criollo hay que comer comida criolla. ¿Yo como comida criolla? No solamente como comida criolla, también entero mi postrecito criollo. ¿Qué tira tú? ¿De entrada? Sí. Me entero un zambeto. Perdón, el postre se llama arroz zambeto. El arroz lo bote y me lo tiro al zambeto yo. ¡Guata, guata, guata, guata! Pero para ser criolla hay que comer verdadera comida criolla. ¿Yo como comida criolla? ¿Qué come tú? ¿Me plato favorito? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cewiche? ¿Cómo es que? ¿Cewiche? ¿Cewiche con qué? ¿Con gancha? ¿Cewiche con gancha? ¿Te da peso con menos serranos? Está bien, ¿y tú qué comes tú? ¿Yo como ceviche? ¿Con qué? ¿Con camotes? Eso debe a mis perros, ¿eh? ¿Qué? ¿De criollo? ¿De criollo? ¡Responte de criollo! ¿Ah, sí? Sí. Ahí está bien, piste. ¿Tis? 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 ¿Cómo te gusta chupar? ¿Con música o sin música? ¿No dices que no? Bueno, ¿cómo te gusta chupar? ¿Con música o sin música? Sí. Ahí me gusta chupar con música. Ya, pues yo canto y tú chupas. ¡Qué buen chuparío! ¡Criollo, criollo! ¡Va a venir acá! ¡Ah, sí! A ver, a ver, a ver, Mónica, ¿qué tal? A ver, es el problema de estos. ¿Problema de estos? ¿Por qué? Es bonito, han visto ustedes, esto es parte de la rutina que hacemos nosotros. Nos ha dado cuatro viajes al extranjero. Nos ha dado... Estados Unidos. ...comodidad económica. Quiero un aplauso sincero, humilde y cariñoso para el productor y para Mónica. Por cedernos este espacio para que... ¡Ay, no! ¡No, no! No, no, no. No, no. Y esto... Más bien tengo que agradecerle yo a ustedes su presencia. Y esto, Mónica, yo no te cuento mi historia, pues yo quisiera contarles mi historia. Encuentro, esta es la Avenida Brasil, y en la Avenida Brasil se realizan los desfiles. Y acá vive gente honrada. Me encontré con tres chicas que me encontraron en la Puerta Poeta, te reconocemos, gracias, le dije. Te hemos visto en trampolín a la fama, gracias, le dije. Te ayudamos a llevar tu maletín, gracias, le dije. Hasta ahora no los encuentro. ¿Cómo se van a tirar mi maletín si yo soy pobre? Si yo los encuentro en mi historia, se ponen a llorar. Antes no se conocía la planificación familiar. Yo he tenido 16 hermanos. ¿16? Sí, mi viejo parecía taladro de pistas. ¡Ta, ta, 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 ta! Por mi madre, los 16 dormíamos en la misma cama. Los 16 nos tapábamos con la misma frazada. Los 16 soñábamos lo mismo. Era triste nuestra vida porque nuestra cama era una tabla. Esa tabla nos servía de cama en la noche. En la mañana nos servía de mesa. Esa misma tabla me la llevaba al colegio y me servía de regla. Con esa misma tabla mi mamá lavaba ropa en la tarde. Y con esa misma tabla mi papá nos sacaba las miérgoles en la noche. Y era triste la vida del pobre. En mi barrio no había espectáculos. No había televisión, no había luz. Pasaba una nube y la gente aplaudía. Tocaba la puerta, no salía gente. Salía pus. Las vacas no daban leche, daban pena. Imagínate que había un prostíbulo con siete prostitutas. Las siete estaban vírgenes, no había clientes para la vaina, imagínate. ¡Bien, bravo, poeta! Permíteme hacer una pausa comercial. Además tengo que conversar contigo porque me encantaría saber cómo es eso de que eres poeta. Poeta, siete años de actividad. Ay, debe ser muy romántico. Sí.